hola creados amigos un saludo a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error de cuando nos aparece que falta un archivo api como el que estamos viendo acá en pantalla y yo le voy a dar varias posibles soluciones la primera posible solución es que este error proviene de las actualizaciones de windows para ello yo en mi caso que tengo windows 10 voy a configuración en el caso de ustedes van a panel de control si tienes windows 7 si tienes windows 8 pues va a configuración y en la parte de actualización y seguridad en windows update vamos a ir a windows update y nos aseguramos de que esté de que busquemos actualizaciones recientes para que él el windows se nos actualice a la última versión ok ya que muchas veces este error aparece es por ello porque no tenemos actualizado el windows si en dado caso no te llega a servir de esa manera yo se los recomiendo hacerlo entonces manualmente entonces vamos a google y vamos a anotar las siguientes palabras la actualización para universal se en windows lo vamos a colocar acá en windows esa palabra tal y como se lo estoy diciendo se junta y en windows entonces éste van a ir a la a la página de microsoft o sea la página original con ustedes le den clic allí los va a dirigir a esta página de microsoft es decir no es nada nada malo nada de virus ni nada de eso porque esta es la página oficial de microsoft si en dado caso tienes el sistema operativo 8.1 d 30 y 32 vic vas a descargar este paquete si tienes el de 64 vic descargas este paquete si tienes el windows server server 2012 12 descargas este paquete bueno al descargarlo recuerden que está para windows 7 o 7 windows 8 windows server 2 2012 perdón y el windows server 2008 puedes descargar cualquiera de estos paquetes los ejecutas en la computadora luego de ejecutar esa actualización te recomiendo ejecutar otra actualización que es el universal ya les voy a decir el visual se redistributable para visual estudio 2015 vas a hacer lo mismo vas a ir acá google y pegas eso y luego cuando les aparezca en la primera página es de microsoft también es original de microsoft descargan ese archivo lo ejecutan en la computadora instalan los componentes y listo eso es si tienes windows 8 windows 7 windows 10 esto sirve para todos los windows este redistributable para visual estudio ya él él el primero si sirve si sirve solo el universal c el primer link que les dije ese sí sirve solo para estos sistemas operativos pero acá si ustedes quieren para windows 10 ustedes van a colocar en google windows 10 universal ser un time ok es decir son dos archivo que ustedes van a descargar e instalar en su computadora acá está el de windows 10 este es para windows 7 windows 8 y demás sistema operativo ok bueno ejecutamos esos archivos en la computadora y veremos que el problema se ha solucionado recuerden que este problema proviene es por falta de actualización de windows o en windows 10 así que tengo otra posible solución es que coloquemos el nombre del archivo que dice que nos falta que es este que está acá vamos a google pegamos acá falta api ms win crtg ok entonces esperamos que cargue una página vamos a una página que se llama es de él el file de una página confiable tiene bastantes años en línea entonces le damos clic vamos para abajo y acá como estamos viendo nos aparecen todos los todos aquellos archivos de 32 64 bits podemos descargar esta última versión la parte de arriba si tienes un sistema operativo de 32 bits descargas este lo descargamos luego vamos a después de descargar ese archivo lo copiamos y lo copiamos y lo vamos a pegar vamos a equipo en el disco local se luego vamos a windows buscamos una carpeta que se llama existe en 32 está por acá luego le damos acá aquí de clic derecho y pegamos ese archivo que descargamos en la página de ll files ok bueno de allí reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram para que ayuden a otras personas a corregir errores así como éste así que me despido usted hasta luego